... Michelle Legrand, compositor y arreglador, ha muerto la pasada noche en su París natal, con 86 años. Aunque triunfó elaborando música cinematográfica, desarrolló una carrera paralela como director de orquestas sinfónicas. Y nunca olvidó su pasión juvenil por el jazz. Que le unió a Miles Davis, la última vez en la película australiana Dingo, 1992 co-protagonizada también por el trompetista. Quedaron en Los Ángeles pero, típicamente, Miller retrasó el momento de la verdad se suponía que iban a componer Mano. A Mano y Legrand terminó escribiendo solo la banda sonora, al que luego Davis pondría la guinda con su trompeta. Nacido en una familia musical, Legrand fue un alumno brillante del Conservatorio de París. Entre sus preceptores estuvo Nadia Boulanger. Que le reafirmó en su intuición de que todas las músicas podían convivir. Era un veinteañero que alternaba los arreglos. Payax Brello Morisse Chevalier con los encargos del cine francés, aceptando incluso trabajos endemoniados. Lola, 1961, se rodó. Con Anu Caimé haciendo como si cantara, sobre músicas inexistentes. La sincronización posterior resultaba imposible, aunque Legrand hizo lo que... pudo. Fue el principio de su fructífera relación con el realizador Jacques Demi, la primera parte de una trilogía que... Se completaría con Los paraguas de Cherburgo, 1964, donde las canciones sustituían a Los diálogos y Las señoritas de Roquefort. 1967. Colaborarían en posteriores películas como Piel de asno, 1970, con Catherine Deneuve y Un éxito histórico. Legrand se benefició... de la libertad creativa y la visibilidad mundial de la Nouvelle Vége, le tentó inmediatamente y el caso Thomas Crone... 1968, le permitiría ganar su primer Oscar con Los molinos de viento de tu mente, título horripilante, es cierto, pero... Con una melodía de orfebrería... Volvería a ganar la estatuilla, ya en la categoría de mejor banda sonora con verano. Del 42, 1972, de Robert Mulligan, y Yentel, 1983, de... Serviría igualmente a Joseph Lossi, el mensajero, 1971, Richard Lester. Los tres mosqueteros, 1973, Orson Welles, Fraude, 1973, Louis Mayer, Atlantic City, 1979, o Robert Altman, Brett A. Porter, 1994. En total... Firmó unas 200 bandas sonoras, bajo la máxima de que una gran melodía ilumina hasta la película más vulgar. Una... Hedencia, aseguraba, de su niñez, solo en casa, intentaba descifrar la construcción de las chansons que sonaban en la radio. Entre sus últimos trabajos está la partitura para el otro lado del viento, 2018, a la recuperación por Netflix de la... Película inacabada de Wells. Y entre los más populares, la música de la serie televisiva de dibujos era hace una vez... El hombre, y sus continuaciones. Él ya supuso otro deslumbramiento. París era parada obligada para las figuras del Bebop, en... 1948, Legrán se quedó noqueado por la Big Bad de DC Gillespie. En 1958, tras haber facturado Heal of Paris. Un disco tópico de ambientación parisina que vendió grandes cantidades Columbia Records aceptó producir una colección de estándar desde el jazz. Con sus arreglos. En Nueva York, el visitante descubrió que sus ídolos cobraban la misma tarifa que cualquier instrumentista de... Estudio y decidió convocar a la crema de la crema. Legrán Jazz contenía un wash hood del jazz, Miles Davis. John Coltrane, Ben Webster, Bill Evans, Art Farmer, Phil Gurs, Donald Beer, Theo Macero, etc. Todos se quedaron encantados con... Sus partituras, a pesar de algunos patinazos sociales. Lo contaba Quincy Jones, de camino a una sesión de grabación de... Sarah Vaughan con Count Bassey, la divina encendió un porro y se lo pasó a Legrán, asqueado ante aquel cigarrillo. Chupado y deforme, lo tiró por la ventanilla. El enfado de Vaughan fue enorme, hubo que aclarar al francés que... El ofrecimiento era un gesto de aceptación. Ya en el siglo XXI, con su inagotable curiosidad, se aventuró en el... Teatro musical y se arriesgó componiendo conciertos para piano o violonchelo en el lenguaje sinfónico, que grabó para la rama. Clásica de Sony. Cuando necesitaba un baño de multitudes, ofrecía recorridos por su música cinematográfica, espectáculos en los que tocaba. El piano y hasta se atrevía a cantar. Revelaba algunos de sus secretos, lo que yo narraba con la música. Tenía que ser al menos tan interesante como lo que ocurría en la pantalla. Sigue leyendo, Emmanuel y Mijares anuncian... Calló el Campbell como refuerzo del León, el arma con la que ciudadanos quieren acabar con el desabasto de gasolina. A Panamá para ver al Papa y cuatro días antes se enteran que fueron defraudados por ir a exceso de... Velocidad y ebrio cayó con su camioneta a un arroyo con estas alarmas quieren bajar la inseguridad en el punto rojos. De León. ¡Suscríbete al canal!